Yanet Andía Si dices que tú te vas, no regreses jamás, jamás Ojalá que ya nunca, nunca vuelvas a mí Si tienes otro querer, no lo engañes, ay corazón Esto ya está perdido, ya no llores amor Ya tú sabes que te olvidé, y te juro que te olvidé Ya no más, ya no, ya no, el destino nos separó Ay qué triste nuestro final, ya no más, ya no, ya no Ay corazón, ay qué triste nuestro final Ya no más, ya no, ya no Ay qué triste nuestro final Ya no más, ya no, ya no, ya no, ya no El destino nos separó, ay qué triste nuestro final Ya no más, ya no, ya no, ya no El destino nos separó, ay qué triste nuestro final Ya no más, ya no, ya no, ya no Eso Eso Y seguimos avanzando Aquí, aquí sí, aquí va a ir a estudios Edwin de la torre Gracias por ver el video Gracias por ver el video